¿Qué yo le digo si hoy... Oye, estás trayendo artista, artista, no le importa a los artistas, un carajo. ¿Qué yo le digo si hoy, hoy, Andy Vázquez le tiene una gran sorpresa a todo su público? Yo no sé si usted sabe que Andy Vázquez lleva aquí ya un año... Y ya, dos años ya casi. Dos años ya. Y se fue de Cuba sin saber cuándo volvería a ver a su hija. Sí, y tengo que regañar públicamente a un agente de nosotros que le dijo el otro día no vas a ver a tu hija ni los 15 de tu hija la vas a ver. ¿Se acuerda? Eso no me gustó, no me gustó. Oiga, déjeme preguntarle algo. ¿Usted se acuerda cuando Andy llegó que su gran preocupación era cuándo volvería a ver a su hija? Sí, lamentablemente. ¿Para qué se fue? Cuando Andy Vázquez se fue de Cuba, ¿qué edad tenía su hija? 28 días. 28 días de nacida. Por ahí, más o menos, por ahí. Ok. Un mes creo que llegó al mes, sí, creo que llegó al mes. Fíjese si Andy Vázquez es un tipo grande que nunca en estos dos años dejó de hacer reír, de crear nuevos personajes como hoy escuchaba a Jan Padrón y a Omar Franco diciendo la velocidad de los personajes con que ha cautivado a todo el público. Pero tampoco dejó de ser un buen padre y de ser un gran amigo. Se ha hecho creado por la revolución. Miren la sorpresa que Andy Vázquez le tiene a su público entrando por esa puerta. Miren. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira la banda, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira la banda, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Facundo está llorando. Pero... Esa es la mujer de Andy. Esa es la mujer de Andy, Facundo. ¿Qué pasa? Señores, están en libertad. Hoy, la esposa y la hija de Andy Vázquez. ¡Gracias! ¡Eso es mi hermano, tú te lo mereces! Todavía, todavía. Todavía. A ver cómo podemos hablar un poquito ahora. No puedes llorar ahora, tienes que mantenerte guapo. Venga, venga. El nombre de la niña, ¿cuál es? Isabela. Isabela. ¿Cómo está usted? ¿Eh? ¿Isabela? ¿Está mirando esta banda de locos? Sí. Usted diciendo, ¿dónde me han traído? Vas a llegar a un país donde vas a crecer y vas a cumplir todos tus sueños. Donde vas a ser la persona que quieras. Donde vas a lograr lo que te dé la gana. Y donde vas a ser muy feliz. Y lo más importante, que lo vas a hacer al lado de tus padres. Usted, bienvenida. Gracias. ¿Pensó usted que iba a ser así o... ¿Qué iba a ser tan rápido? Porque además, la gente la puede ver así, pero voy a ir hasta donde puedo decir. Ok. Ustedes vienen de un centro de detención donde estuvieron juntas. ¿Cuántos días? Cinco días casi. Cinco días. En esos cinco días, nosotros estábamos en Europa y no había vida para él ni para nosotros. Y le decíamos, no pueden tener más, no se pueden demorar más. Y así fue. Y salieron. Y están juntos, que es lo más importante. Yo te quiero decir que a mí, yo no conocí a Andy, que su amistad y la mía ha sido aquí, pero que no ha existido un día donde él no tenga como quimera y como sueño estar juntos a ustedes dos. Y ya se cumplió. Así es. Yo solamente quiero decirle a... Oye, compañero, me fui, me fui. Decirle a todo el público que me quiere, que siempre me ha dicho, no te preocupes, que pronto van a estar juntos, pronto van a estar juntos. Esto fue una cosa que ni yo mismo no lo esperaba. Se dio y se dio. Una jugada maestra. Una jugada maestra, sí mismo. Y solamente quiero responderle a una sola persona, a esa persona que me dijo un día, tú no vas a ver ni los 15 de tu hija. Yo nomás quiero decirle a esa persona que ojalá nunca te tengas que separar de un ser querido. Y a otra persona que me dijo, sí, pero los niños no se dejan atrás. Yo no dejé atrás a nadie. Yo vine adelante. Ellas vinieron ahora. Aquí están. Venga, famores. Estas flores son para ti. A ver, a ver, a ver. Espérate, Andy, que no huele a la niña. Estas flores son para usted. Y para ti, no hay nada para ti. Venga, regalo para la niña. Vamos, venga. ¡Ay, Dios santo! Espérate. Eso. Ok. ¿Y estos globos? Ay, que el cumpleaños. Oye. Eso son los mismos. ¿Son los mismos? Señores, estos no son los globos que le dieron a Eduardo Antonio. Sí. ¡Ah, bueno, ah, bueno! Estos no son los globos del hijo del bacán. No, los globos. Dios mío, ¿qué va a decir la gente? Que no tenemos globos. Ahí es que hace, bueno, bueno. El primer cumpleaños. Que no tenemos globos todavía, todavía. El primer cumpleaños la niña se lo tuvo que hacer en Cuba con condones. Todavía, todavía. A ver, a ver. ¿Cómo fue el primer cumpleaños? Todavía. No había globos. Tuvimos que coger una cajita de condones, inflar los condones y ponerlo ahí en la casa. Vamos a poner esto aquí para que tú veas las muñecas. Ponte aquí a jugar. Venga, mami. Ponte aquí, si esto es para ti todo. Ponte aquí, ven. Ponte ahí a jugar con todos. Que todos son tuyos. Oye, tú no has hablado, tienes que hablar, dime. Bueno, primero que todo decir que estoy muy feliz de estar junto a mi esposo porque ya la verdad no, o sea, lo extrañaba tanto que no voy a la hora que llegar a este momento. Y es tuyo, todo es tuyo. Siéntate y juega, juega con ella. Díjenla, déjenla que es la reina. Hablemos nosotros, déjenla a ella. Y nada, tenía más ganas de que él conociera a Isabela, que no la conocía. Y Isabela tenía tantas ganas de ver a Tututi, como le dice, papito, 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 y quería que se... Bueno, yo me he dado cuenta que ella no me asocia con el mismo que hablaba por el teléfono. Pero papi, si cada vez que ve a alguien es distinto. Habla con Lina, con Hipólito, con... La niña tiene que acostumbrarse con... Me ha dado un besito nada más. Un besito, papá. Ahora sí, ahora sí. Un besito, papá. No, papá. Bueno, un besito a tío. Un besito a tío. Un besito a tío. Venga, tío, tío. Un besito a tío. A tío le gusta más que papá. Un besito a tío. Un besito. Un besito a tío, comparte los juguetes. Es dura. Es dura. Ok, entonces mira la fiesta que voy a hacer para ti. Porque tú te lo mereces todo. Mira el cielo. Mira. Aquí va. Todo eso para ti viene. Mira. ¡Vivió bon либо! ¡Viva. Mira. Mira, 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 mira. 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 Ayúdame, tío. Dame, mira, dame, mira. Isabela. Dios mío. Mira, mira, mira. Es de ella. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Todo está muy contento. Ay, Dios santo. Al fin Facundo. Cuidado con la... Al fin Facundo va a tener un compañero. Mírala, mírala de qué contenta está. Ayúdame. Sí, sí. Y ¿sabes qué? Lo que más me va a encantar es que tú vengas un día que sea Lili. Es decir, que venga Tete y Armando. Para yo, para yo... Y así va a ir entrando y va a ir conociendo y va a ser muy feliz. Andy, ha sido una cosa maravillosa. Y un día podremos contar la historia. Un día. La historia real. De tanto valor, de tanto esfuerzo, de esta mujer. Sí. De tanto riesgo, además. Le dio la vuelta al mundo. En fin, hasta ahora no podemos. Quizás Europa sea una cosa muy lejos para muchos, pero tan cerca para la felicidad de ver a esta criatura hoy. Y de poder compartir con ustedes. Ahora, tengo a Alain en línea. Alain. Quiero que veas y que puedas, pues, palpar lo que hacemos en Univista TV. ¿Qué es eso? Fundar amor. Crear amor. Entregar felicidad. Y hacer feliz a niñas como estas. Y a... Y a personas como ustedes. Gracias. Empieza ahora la vida. Empieza de nuevo. Ahora. Falta uno. Falta... Ya tengo dos. Sí. Falta uno de Suecia. Pero ese no es tan difícil. No, es más fácil. Este fue Candela. Es más fácil. Esto hubo que saltar verla. El día que sí, el día que sí. El día que tú te enteres de esta historia. Ojalá que... Yo sé que el público estaba muy feliz. ¿Por qué? Porque, mira, este hombre llegó al exilio para ser amado. Para seguir carrera. Para ser aplaudido. Para ganar su lugar en el corazón de todos sus compañeros que le respetan como artista, como hombre, como ser humano. Pero, además, para llevarle felicidad a todos los cubanos que lo dejaron de ver en un espacio tan querido como el que él hacía. Por eso, era esto. Era saber. Y se lo decía todos los días. Un día lo vamos a lograr. Un día lo vamos a lograr. Y hoy lo logramos. Dios te bendiga. Gracias, hermano. ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Es bella! ¡Es bella! ¡Todos los globos son tuyos! ¡Está bella!